Varias personas subestiman la repercusión que tiene otorgar una buena alimentación a sus mascotas. Muchas personas piensan que todos los alimentos son iguales y que los animalitos pueden comer lo mismo que comemos nosotros. Y no, eso está muy mal. Y en ocasiones las personas piensan que los perros están para comer las sobras y no piensan en el valor nutricional que aporta cada uno de los alimentos a nuestra mascota, ya sea un perro o un gato. No es suficiente con alimentarlos con cualquier cosa y sacarlos al parque a correr. Por esto, darles piensos o balanceados de calidad es importante para lograr que nuestra mascota se desarrolle y crezca de forma adecuada. Ahora bien, si prefieres darle alimento barf o comida fresca o casera, está muy bien. Pero no entregues cualquier cosa. No le des un plato de arroz con papas de comida. Me podrás decir que con el plato de arroz está comiendo, mas no alimentándose. Consecuentemente tendrá problemas a futuro y vivirá menos tiempo a tu lado. En otras palabras, entregar alimentos de baja calidad a tu mascota lo mantendrá lleno y contento durante un corto periodo de tiempo. Pero en realidad no estás aportando en nada o para nada en los requerimientos que necesita tu mascota para una vida saludable. Y tampoco evitarás los graves problemas de salud a largo plazo. Por lo tanto, previo a salir de casa y comprar la bolsa de comida más barata que encuentres, ten en cuenta estos tips. ¿Qué beneficios trae un buen alimento para las mascotas? Los alimentos balanceados, el pienso, las croquetas, las bolitas, las pepitas o como sea que lo llames en tu país, tienen ciertos componentes. Componentes. ¿Y qué hacen esos componentes? Cumplen diferentes funciones en tu mascota. Por eso, debes seleccionar un pienso de buena calidad. Ahora, cuando te hablo de buena calidad, no me refiero al más caro o al más costoso. Sé que en muchos de nuestros hogares estamos pasando por etapas de afección económica. Por motivos de la actual pandemia, del virus, etcétera, etcétera. Sin embargo, no necesitas elevadas cantidades de dinero para alimentar bien a tu perro. Ahora, retomando el tema de los componentes del balanceado, el alimento entregado a tu mascota deberá tener dichos componentes en cantidades necesarias para cada una de las especies. Ya sea perro o ya sea gato. Por ello, el nombre de balanceado, porque debe tener sus componentes balanceados, valga la redundancia. Por lo tanto, si alguno de esos elementos se encuentra en desproporción o simplemente no está presente en el alimento, tu mascota no será capaz de mantener y desarrollar y de construir ni de reparar sus músculos, sus huesos, sus dientes, etcétera, etcétera, que son el elemento principal para alimentarse. Sin mencionar el hecho de efectuar las actividades diarias con facilidad o luchar contra alguna enfermedad, alguna infección por falta de defensas. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué componentes deberá tener un buen alimento balanceado? Deberá contener niveles adecuados de proteína que proporciona un gran aporte para la función, el crecimiento y el desarrollo muscular. Deberá contener grasas en proporciones bajas que brinden energía y ayuden al funcionamiento del cerebro de la mascota. Así mismo, deberá contener un nivel correcto de los carbohidratos, de seguro han escuchado de ellos, que son una fuente de energía rápida y permiten que tu perro o tu gato se encuentren activos y enérgicos. Uno de los componentes más importantes son las vitaminas y minerales, que van a variar depende del alimento, de la marca y a la edad a la que esté enfocado este pienso. Estos son necesarios para la contracción muscular y la conducción nerviosa por todo el cuerpo y de igual manera funcionan para la prevención de enfermedades. Y algunos de ellos mantienen la piel y el pelo brillantes y sanos. Ventajas de la buena alimentación Uno de los principios universales de que tu mascota está sana y contenta, es cuando tiene un pelaje brillante, sedoso y reluciente. Este tipo de pelaje se obtiene mediante el consumo de ácidos grasos en el nivel correcto, como el omega 3 y el omega 6, ya que tendrá una piel saludable que produce un pelo con brillo. Un balanceado con la cantidad adecuada de ácidos grasos omega 3, tienen efectos antiinflamatorios, que reducen las irritaciones causadas por alergias o condiciones ambientales. Esto es una gran ventaja para tu mascota.